Primero la noticia. Continuamos con más en la revista para mostrarles estas imágenes que nos acaban de llegar. Patrulleros en la zona del Segundo Anillo y El Trompillo, que fueron alertados por vecinos porque se estaban registrando escándalos en vía pública. La policía llegó al lugar para poner orden. Fueron recibidos de esta manera agresiones entre particulares que terminaron siendo arrestados. ¡Hasta! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡A ver, suena! ¡Vamos, suena! ¡Mire cómo lo suena! ¡Mire cómo lo suena! ¡Mira cómo lo suena! ¡Qué malo es esto! ¡Bájalo, barila! ¡Bájalo, barila! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cállense, doña! ¡No me disto con los libros! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aleganse el grano! Música Gracias.